Música Gran saludo amigos de Frases de Boxeo Su amigo Simón Piña desde Caracas, Venezuela Cedió el gran combate de unificación de títulos de los pesos medianos Entre la FIB, el representante era Gennady Golokin Y Ryota Murata, el japonés, que era el supercampeón de la AMB Una pelea vibrante, una pelea dura, prevaleció al final la clase, el nivel de Gennady Golokin Murata fue un valiente, salió a imponer su mejor físico, su mayor estatura, su mayor alcance Golokin, veterano, midiendo las distancias, midiendo sus posibilidades Así pasaron los tres primeros asaltos, sin mucha acción, pero con un Murata haciendo retroceder a Golokin Del cuarto en adelante, Golokin empezó a encontrar los espacios, a pegar al cuerpo A llegar con su cancha izquierda al rostro Y Murata comenzó a descender en su ofensiva y en su estamina El dominio se fue acentuando de parte de Golokin, en el octavo estaba en problemas En Murata, que de todos modos respondía, en el noveno igual, pero un puño, una combinación de Golokin Tiró a la lona, lo hizo caer de rodillas a Murata y de ahí no se levantó Aunque antes de que terminara el conteo voló a la toalla, desde la esquina Así, Golokin se necesita una interesante victoria Que lo deja a la expectativa de ver qué va a pasar con el Canelo Álvarez Y una cantidad de consideraciones que quedan pendientes En otros boletines vamos a analizar qué podría pasar en una tercera Entre Golokin y el Canelo Álvarez Un gran saludo ¡Gracias!